Este vato, este vato es como que... Ah, la otra vez puso un wey, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, a este wey si lo bloqueé, ya me acordé. Subí un video, y de recién 4, sobre... Ah, sobre el rumor, el rumor que está muy fuerte ahorita, de la estatua de Salazar, que no va a estar incluida en el remake, la estatua granuta de Salazar. Subí un video de eso, de que era, de hecho era parte de un gameplay que estaba haciendo, donde yo comenté que ese nivel está muy fuerte el rumor, porque he visto noticias wey, yo me pongo a leer todos los días noticias para ver que nota grabo. De que no va a estar en el remake, subí el video, lo platiqué y un vato luego luego sacó, el vato sacó todo su odio wey. ¡Ja! A estos disque streamers debían dejarle pagarles, solamente hacen no sé qué contenido, el vato sacó así, pero les juro un comentario así, así, una biblia así. Uno que se parte la madre y suda para ganarse su dinero, es como que wey, yo también he sudado para ganarme el dinero, claro. Yo estuve estudiando pinches 4 años en el perro sol, yendo a trabajar en el perro sol, en las peceras, en los taxis, en los camiones. O sea, a todos nos cuesta lo que estamos haciendo, ¿sabes? Y todos elegimos qué hacer, al final de cuentas. El vato estaba bien así, bien enojadísimo wey, porque a mí me estaban dando dinero por hacer esto. Entonces, yo al final no le contesté al vato, solamente le di me divierte. Le di me divierte, porque chile me divierte el comentario, vato. Y pone el wey, ¡Ja! Se divierte el meco porque sabe que es cierto, ya salte de la casa de tu jefe y no sé qué, es como que wey. La gente tira mierda sin saber qué onda, porque ya tiene un año que ando viviendo, ahora sí que solo, bueno no solo, con mi pareja wey, que estamos prácticamente viviendo con el dinero que estamos ganando los dos, juntando el dinero. Que es un reto wey, no mames. Vivir fuera de casa de tu papá, si es un reto bien cabrón, no se salgan. Este, pero sí, ahí lo bloqueé wey, o sea, el vato ya lo bloqueó, ahí sí lo bloqueé, fue como que wey, ya, vamos a darle suban. Pero lo que trato de decir es que la gente se queja porque a los streamers, y no nada más a mí, a otra gente, veo que la gente se arde porque la gente gana dinero haciendo esto, haciendo streams. Tío, yo no tengo tanta gente haciendo streams, banda, ustedes saben que no, a veces hay gente, a veces no, pero hemos sacado dinero, por ejemplo, de YouTube. Ah, cabrón, se rompe esa madre. Haciendo videos, etcétera, etcétera, la lana se saca a final de cuentas. Sea poquito o sea mucha, pues no se alcanza para comer. Pero la gente piensa que un día prendí cámara, un día subí un video y ya estaba ganando el dinero. Pues no wey, obviamente no, tienes que estarle chingando. Y pues así, o sea, yo sí he estado mínimo desde el 2014 activo en este pedo y apenas ahorita, o sea, anda viendo apenas para comer, apenas, banda, pero es un trabajo de años. Entonces la gente, pues, la gente sí está bien gacha. Dice, ah, ¿qué opinas que van a salir los skins de Dragon Ball en Fortnite? ¡Qué chido! Algo que sí me pasó cuando estaba trabajando en el local, vendía un pollo y venía una chica y preguntó, ¿ese combo de cuatro piezas trae cuatro piezas? Sí, 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 duele pasar. Me gusta muchísimo el contenido, que subí a la página y decía, ve algunas cosas que ya había visto y otros que no sabía y es lo chido de su página. Sí, porque pues obviamente yo no voy a saber qué ha visto la raza y qué no ha visto la raza. Es que es sentido común, wey, es lo que les digo. Si tú ya sabes este truco de este juego, pues cállate, wey. Cállate y deja que la raza que no sepa, pues, ah, mira, qué chido que se podía hacer eso. Déjamelo, wey, intentar. ¿Me entiendes? Ah, al final de cuentas, pues así está el show. Ah, yo no sabía que si destruya las cajas de la misión de San Andreas te daban armas. Sí, eso lo subí hoy. Eso lo subí hoy. Yo tampoco sabía hasta hace poco, eh, no crean. Supe hace como unos seis meses de eso apenas. Eh, ¿jugará este juego de Pepe el Mago? No lo sé, Alex. Yo creo que no. Alguien quiere Maruchan. Qué rico. Ya no juegas este juego, carnal. Ya estás viejo. Solo juegas por los juegos feos como el San Andreas. Juega el GTA V. Tiene buenos gráficos. Si vi ese comentario, ¿cuál de todo, Ricardo? Nadie le prohíbe a ello hacer Steam. ¡Exactamente, Ricardo! ¡Exactamente, compa! Güey, a nadie le prohíbe a nadie, güey. Nadie le prohíbe a nadie, a nada. Si tú piensas que está fácil hacer esto, pues hazlo, compadito. Y se acabó el show. ¡Hazlo! Y ya, güey. Este, lo que hace la envidia. Es un trabajo honrado. Sí, banda, es un trabajo honrado. No, pero lo que trato de decir es que sí entiendo la frustración de la raza. Porque la raza debe pensar que uno suba un video y ya está ganando chingo de dinero, ¿no? Como hace rato que salió una nota de Whatever Tomorrow. ¿Se acuerdan de Whatever Tomorrow? Salió una nota de Whatever diciendo que el vato tiene tres años sin subir contenido a su canal de YouTube. Lleva tres años sin subir nada a su canal de YouTube. Y al mes, ese canal de YouTube, al mes le está generando 20 mil pesos. Y chingo de comentarios. Y le dice, ah, pinche nini, pinche mantenido. Y que no sé qué, es como que, güey. Ah, pero ¿por qué tanto? Si no está subiendo nada. Güey, obviamente el vato, las visitas que está generando, es de sus videos viejos. Y eso es lo que está generando los videos viejos, al final de cuentas. El vato en su tiempo se partió la madre para subir video cada semana, para hacer sus parodias, lo que sea, güey, que haya hecho. Y ahorita pues no hace nada, pero esos videos siguen generando. Es lo que no entiende la raza. ¡Ja! Este güey, nunca sabrán lo que es el trabajo honrado y la madre. Pues ya el chile y yo no quiero saber qué es el trabajo. Me imagino que trabajo honrado quiso decir como trabajo en chinga, ¿no? De, no sé. Ah, porque dijo con el sudor de la frente. Pues no, güey. El vato decidió hacer videos y le fue bien. Pues, ¿qué hace? ¿Me entienden? Es un tema bien, bien, bien complicado, banda. Un tema muy extenso, que no manches. Uy, aguas. Mientras sea dinero honrado, no importa cómo venga, mientras siga viniendo. ¡Ay, aguas, perro! El que te salgas de la zona de confort te hace madurar la meta, echarle un chingo de ganas y perseguir lo que a uno le gusta. ¡Claro! ¿Yo? ¿Mi tirada, banda? ¿Mi tirada? ¡A la madre! No tengo vida. Mi tirada al principio no era hacer tanto... O sea, sí quería hacer contenido en internet. Pero mi tirada era trabajar en la radio, güey. Quería estar yo en una cabina de radio todo el día. Y sí estuve como operador. Pero yo quería ser locutor. Yo siempre dije, ¿sabes qué? Voy a ser locutor. Yo me veía siendo locutor. Lamentablemente haya sido como haya sido, dijo mi compadre. Lamentablemente no se pudo. No pasé de operador. Nunca me quisieron... Bueno, sí me dio una oportunidad, pero eran tres minutos en un programa. Entonces yo sentía que estaba perdiendo el tiempo ahí. Y me salí. Me salí y me enfoqué aquí. Hacen mi contenido. Así, mis cositas. Mis notas, mis gameplays, lo que sea. Y ya, estoy a gusto, banda. A veces hay días buenos. A veces hay días malos. Puedo un día generar, no sé, 500 pesos, 600, hasta los 1000 pesos un día. Y puede que otro día no genere nada, güey. O sea, esto es una ruleta. Hay días buenos y días malos. Puedes que un día cobres a toda madre y otro día no cobras nada. Así es esto, banda. Y así. Entonces ya cada quien. Pero mi tirada siempre fue ser locutor de radio. Siempre, 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 siempre. Cuando terminé la universidad. Me fastidié. Nunca me he dado la oportunidad. Véngase acá a los videojuegos. Estoy a toda madre. Muy a gusto. Hago lo que quiera. Grabo mis clips. Grabo mis gameplays. Platico con la gente. Y estamos felices. Y eso, neta, miren. A toda madre. ¡Vamos con ese güey! Ahí está. ¡Hijo! Ya valió madre. Gracias. ¡Hijo! Gracias.